Lo que hemos llevado para beneficio en nuestro país, sabemos que muchas veces los momentos políticos también son mucho contados para beneficio propio, pero creo que lo que hemos alcanzado por la entidad nacional de sedentar no vamos a poder lograrlo en años, sino tenemos el apoyo del Parlamento y tenemos que hacerlo con un sentido nacionalista, no con un sentido personal y partidivo. Le damos la bienvenida nuevamente al embajador González, que está en su casa, usted conoce a casi la totalidad de los funcionarios que están acá presentes en su asociación y le deseamos todo lo mejor y estamos seguros que con estos años de experiencia en lo bilateral y en lo multilateral, podrá poner al servicio nuestro país. Yo soy muy contento que cuando me inicié usted estuvo acá y cuando estoy terminando también está. Así que muchísimas gracias y muchas felicidades. Ahora son las palabras del ministro.